Una Europa amenazada seriamente por una ultraderecha que quiere hacernos retroceder, retroceder más de 40 años y dar un paso atrás en cuanto a derechos, en cuanto a libertades, sinceramente creo que esto está provocado porque han sentido una amenaza real en relación a sus privilegios y ahí desde luego creo que las fuerzas progresistas y la izquierda tenemos que avanzar para que no se dé ni un paso atrás, que no se dé ni un paso atrás con colectivos desfavorecidos, que no se dé ni un paso atrás con personas o con familias LGTBI que están ya consolidadas en derechos, que no se dé ni un paso atrás con los feminismos, que no se dé ni un paso atrás con las personas migrantes y refugiadas y con los derechos humanos, en definitiva una Europa que quiere devolvernos atrás pero también una Europa que nos amenaza con recesiones y con la vuelta a la austeridad. Para nosotros en estos momentos lo más revolucionario que podemos hacer como movimiento, como movimiento político, es mejorar la vida de las personas y garantizar los derechos. Hacer no solo decir y ahí basta sumar.